Meditación para afrontar el cambio evolutivo Sentado, bombado, siente que estás cómodo, recoloca tu cuerpo, cada parte, de manera que esta experiencia sea muy agradable para ti, te puedes centrar ahora en tu respiración y cada inhalación y cada exhalación van a contribuir a que te relajes cada vez más y más. Y mientras respiras puedes tomar conciencia que este tiempo es tuyo. Un paréntesis en tus quehaceres diarios para mirarte, para conocerte, para acercarte a ti. Respira, inhala, abre, expande tu pecho, tu cuerpo, dale espacio y relaja soltando con el aire todas las tensiones de tu cuerpo. Mientras inspiras y sueltas. Siente que esta relajación te permite dejarte ir cada vez más y más profundo hacia el interior de ti mismo y fluyes con mucha facilidad. Te deslizas hasta el origen de ese proceso de cambio evolutivo y lo reconoces. Es curioso como los cambios nos llegan y nos encuentran. Estás preparado, preparada. Respira ese cambio que tienes que afrontar, inhala y suelta. Observa cómo se genera el cambio, cómo se desarrolla, qué te hace sentir. No juzgues, solo observa y permite que se exprese en ti mientras respiras. ¿Qué síntomas tienes? ¿Qué mensajes te envía tu cuerpo? Respira esa emoción, ese dolor, esa tensión, esa incomodidad. Observa. Observa. Siente. Abraza y suelta. Siente. Abraza y suelta. De esta manera te afecta el cambio. Inhala. Ábrete a ese cambio. Y al soltar el aire, sueltas esa emoción, esa sensación lentamente hasta la calma. Mientras respiras y suelta. Mientras respiras y sueltas. Inhala. Individualizalas. Individualizalas. Las observas. Las acoges. Inhala. Y respiras. Y respiras. Y sueltas. Ese cambio es necesario. Quizás te saque de tu zona de confort. Quizás te invada la incertidumbre. Sé consciente de ello. Siente como le afecta a tu cuerpo. Y mira de frente eso que sientes. Acógelo. Y cuando estés preparado lo dejas ir. Si durante este tiempo te invaden pensamientos ajenos. Con mucha serenidad pero con firmeza los miras hasta que se vayan y continúas tu proceso. Y mientras respiras te percibes aceptando ese cambio. Te percibes aportando las posibles soluciones. Con gran flexibilidad. Almado y positivo. Sabiendo que es un proceso bueno para ti. Que te aporta nuevos aprendizajes. Que te abre la mente. Y te relajas y sueltas las tensiones. Parece que dijo Sócrates, el secreto del cambio es enfocar toda tu energía. No en luchar contra lo viejo. No en luchar contra lo viejo sino en construir lo nuevo. Respira. 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 Y te percibes con fuerte resolución avanzando hacia ese futuro incierto. estén. visando el camino. el camino del cambio. El sendero de evolución hacia tu madurez. tu autorrealización. Mientras respiras con consciencia y sueltas todas las tensiones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.